Sí, eso tomamos conocimiento justo cuando estábamos realizando la actividad de esta programada. Tomamos conocimiento ya por parte de un directivo docente, la cual menor Gómez Arrita, de 13 años, habría sufrido una corriente eléctrica, producto de una corriente eléctrica, se encontraba aquí todavía en el establecimiento. A partir de ahí se realiza todo lo que hace al trabajo de la policial, digamos, solicitamos en este momento estar trabajando en la división criminalística en cuanto a la extracción de fotografía y el peritaje, como así también el personal municipal de la parte de electricidad para saber con exactitud cuál fue el inconveniente, si sufrió o no una descarga eléctrica o bien fue un problema eléctrico, lo que hace justo ubicado en una pared, lo que está en un buffet dentro del establecimiento. Bueno, esto seguramente después se hará llegar el informe correspondiente a la institución de la escuela. Sí, sí, nosotros realizamos lo que es en este caso, hacemos una información, una informativa, digamos, una actuación en la cual ponemos conocimiento a la fiscalía de turno de esta situación y el menor, bueno, fue trasladado para mejor atención al Hospital Castellano, previo a haber sido verificado, digamos, justo con un agente sanitario que se encontraba en el lugar. Sí. Gracias. 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 Gracias.